Vamos a dibujar dos colibris. Primero vamos a guardar la pasta relieve o se seca. Tenemos un lienzo grande de 1 metro 10 por 50 centímetros. Voy a comenzar con la estructura de sus ojitos, las alas. Uno está en vuelo, posición de vuelo. Y el otro más relajado. Pujamos su ojito y algunos detalles de las flores. Y... ¡Tarán! Tenemos dos aves majestuosas. Vamos por los gosch porque voy a utilizar solamente eso. Para pintarlos ya me hice adicta al gosch. Y una meli que no cabe en su cama, pobrecita.